Bueno, volando para frente aquí con Yamilé, el pie de chinche. Bueno, ella es el piloto en este momento, ¿no? Espectacular, muy bacano. La imagen, todo. Mira que fuego volando. Pura vía. Qué bacano. Mira que fiel que va a hacer. Bien. ¿Qué? ¿Qué verán? ¿Qué verán? ¿Habrían? ¿No, no, no? ¿Nos lo vamos a hacer? Bye. ¿Qué? Bueno, despidete de la cámara Chao Pues sabes que, sos capaz de tener la cámara así Tenla ahí Así Ahí también Hola ¿Ya acerrizaron ellos? Sí Muy bueno Se la gusta, ¿no? Sí, claro Quiero hacer paracaídas Ya licitó tú Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Chevre? ¡Buenísimo!